Estamos atentos a las noticias que nos han dado las autoridades que vamos a tener vacunas de Pfizer, por lo menos tres millones de dosis, vamos a tener vacunas de Johnson & Johnson. Ahora recuerden Pfizer, Moderna, AstraZeneca, son dos inyecciones, tres a cuatro semanas aparte de la de Johnson & Johnson, una sola. Así que ya se están moviendo las autoridades para finalizar esas contrataciones y tener ya en Panamá las primeras vacunas el primer trimestre de 2021. El manejo que ha tenido Panamá sobre este tema y la adquisición, porque recordemos que hay una demanda mundial, o sea, todos los países están, sí se está investigando, pero todos los gobiernos, todos los países están viendo cómo adquieren la vacuna. El manejo que han tenido las autoridades, ¿cómo lo evalúa usted? A mí me parece excelente porque es una estrategia bastante completa. Está el acceso al programa COVAX de la OMS, pero eso va a tomar un poquito más de tiempo, probablemente el segundo trimestre, y ese es un portafolio de vacunas. Allí no sabemos cuál nos va a tocar, pero ahí ya Panamá se ha inscrito para recibir más o menos un millón, un poquito más de un millón de dosis de vacuna. Pero la otra estrategia que ha sido también excelente estrategia con el Ministerio de Relaciones Exteriores es la de los arreglos bilaterales para hacer contrataciones entre Panamá y las compañías. Por eso es que ya las autoridades han dicho que tenemos en la lista a Pfizer, AstraZeneca y a Johnson & Johnson. Y eso es excelente porque no nos vamos a quedar atrás. Cuando se disparen las aprobaciones de los usos autorizados, todo el mundo, eso va a ser como una piñata. Ya tenemos aseguradas cuatro millones de dosis para comenzar, luego más otro millón de dosis con la OMS.